No es posible que se acabe Amor como el mío no vayarás Si yo te amé en la pobreza Recuerda mi amor cuando te amé No es posible que se acabe Amor como el mío no vayarás Si yo te amé en la pobreza Becker Barzola y esposa Mariela Espinosa Eisa Nicol Barzola en Carapongo No es posible que se acabe Que tal calidad musical de la Orquesta Nacional Cariñosos del Perú, Acoya, Jauja Y las chicas cariñositas, hermanas Villanueva Y para Disco de Oro Con Estudio Class Ray Vamos amigos a vacilar Es hermoso güey las que ya llegó Toda la gente disfrutarán Es hermoso güey las que ya llegó Vamos amigos a vacilar Vamos amigos a vacilar Es hermoso güey las que ya llegó Toda la gente disfrutarán Es hermoso güey las que ya llegó Yo soy soltera, vamos a bailar Tú eres soltero, vamos a gozar En esta noche vamos a bailar En esta noche vamos a bailar Con los cariños nos vamos a gozar Yo soy soltera, vamos a bailar Tú eres soltero, vamos a gozar En esta noche vamos a bailar Con los cariños nos vamos a gozar Vamos amigos a vacilar Es hermoso güey las que ya llegó Toda la gente disfrutarán Es hermoso güey las que ya llegó Yo soy soltera, vamos a bailar Tú eres soltero, vamos a gozar En esta noche vamos a bailar Con los cariños nos vamos a gozar Yo soy soltera, vamos a bailar Tú eres soltero, vamos a gozar En esta noche vamos a bailar Con los cariños nos vamos a gozar Y nos vamos a Chocón, Antonio, Camarena y esposa Rosa linda e Ico Rosmeri, Yamira, Leidy y Melisa Que hable, que raje, que diga la gente de mí A mí no me importa que murmuren Que gocen, que bailen, que canten al lado de mí Todos estaremos muy felices Que hable, que raje, que diga la gente de mí A mí no me importa que murmuren Que gocen, que bailen, que canten al lado de mí Todos estaremos muy felices En Mujillanti, Rogelio, Galarza y esposas Celia, Donalaya e Ico Frey, Rocky, Cristia, Karen, Randy y Anneli Así te cantan tus chicas cariñositas Amorcito mío, por favor Contesta pues tu celular Con quien estarás hablando Con cuantas tú me engañas Amorcito mío, por favor Contesta pues tu celular Con quien estarás hablando Con cuantas tú me engañas Te llamo a cada rato Y no me contestas donde andas Con quien estarás hablando Te llamo y tú no me contestas Te llamo a cada rato Y no me contestas donde andas Con quien estarás hablando Te llamo y tú no me contestas Te llamo y tú no me contestas Te llamo y tú no me contestas Contesta pues tu celular Amorcito mío, por favor Contesta pues tu celular Con quien estarás hablando Con cuantas tú me engañas Te llamo a cada rato Y no me contestas Y no me contestas donde andas Con quien estarás hablando Te llamo y tú no me contestas Te llamo a cada rato Y no me contestas donde andas Con quien estarás hablando Te llamo y tú no me contestas Y nos vamos a marco Isabel Mesa e hija Buenas salinas Y por la selva central Carlos Machanca y sus admiradoras Te llamo y te busco a cada rato Nuestra hija te reclama Regresa pronto amorcito Nuestro nido te espera Te llamo y te busco a cada rato Nuestra hija te reclama Regresa pronto amorcito Regresa pronto amorcito Nuestro nido te espera Derrama bendiciones desde el cielo Máximo Villanueva Para tu esposa Vicenta Galarza e hijos Milton Elidoro Elidoro Sabina Margot Flor Y alminda por Y alminda por Mujillanqui Por Mujillanqui Yeli por Acoya Redi Castro Redi Castro Mayma y esposa Celidonia Sánchez E hijo Briseida Y Yemberly Castro Chalama y Malco Chalama y Chilca حalama y Chilca Chalama y Chilca Chalama y Chilca Chalama y Chilca Chalama y Chilca Y qué dice la madrina Dian y Barzola Maurate e hijos Karen Yone Romero por Acoya. Y ahí están los queridos nietos de Kumercindo. Vamos Frank, Nicole, Nicolás, Juan y Brian. Unita más, Edgar, Reina, Espinosa y esposa, Delicia, Camarena e hijas, Nathalie, Rosa y Johnson. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va yo? ¿Qué le queda? 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 Porque tú has dañado este amor que te tenía ¿Cuántas veces te he ahogado? Te supliqué que te quedes Pero tú te he ahogado Te fuiste tú con la trampa ¿Cuántas veces te he ahogado? Te supliqué que te quedes Pero tú te he ahogado Te fuiste tú con la trampa Si él quiere irse, que se vaya Que se larga, no la ruego Que se va, que se vaya Si él quiere irse, que se largue Porque tú has dañado este amor que te tenía Que se va, que se vaya Si él quiere irse, que se largue Porque tú has dañado este amor que te tenía ¿Cuántas veces te he ahogado? Te supliqué que te quedes Pero tú te he ahogado Te fuiste tú con la trampa ¿Cuántas veces te he ahogado? Te supliqué que te quedes Pero tú te he ahogado? Te fuiste tú con la trampa Así, así, nos vamos a Cantográn de Lima Roldi, Barzola y esposa Mari, Maya, Ufoma E hijos Gerald, Christopher y Tiero Jotrita más Miguel Chávez Y su amada Rebeca Guamán Corazoya Yo buscaré otro cariño Que me quiera con todo el alma Los dos juntitos tentaremos Hasta que venga la muerte Yo buscaré otro cariño Que me quiera con todo el alma Los dos juntitos tentaremos Hasta que venga la muerte Y nos vamos a Llanamarca Osler, Osorio y esposa Celia, Barzola E hijas Danitza, Yasmín Y Neymersito Y por Carapongo Ignacio, Hilario Y esposa Claudencia, Barzola E hijos Soledad Saúl, Izben y Zorma Somos las chicas Chicas Miguel Nueva Siempre cantando Nuestros lindos besos Junto a nosotras Están los cariñosos Una orquesta De fama y colecta Como las chicas Chicas Miguel Nueva Siempre cantando Nuestros lindos besos Junto a nosotras Están los cariñosos Una orquesta De fama y colecta Cariñosaguas Villanueaguas Ellas son Tus chicas cariñositas Cariñositas Hermanas Villanueva Y con tu orquesta nacional Cariñosos del Perú A joya Jauja Para disco de oro Tanto tiempo he llorando por tu amor Tanto tiempo he sufrido por tu amor Ahora me pides que yo te perdone Por las presiones que tu me hiciste Tanto tiempo he llorado por tu amor Tanto tiempo he sufrido por tu amor Ahora me pides que yo te perdoné, por las traiciones que tú me hiciste Yo ya no quiero estar contigo, porque tú me has hecho tanto daño Yo seré muy feliz sin tu amor, así yo me siento muy tranquila ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, 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 ajá! Tal vez yo por eso he sufrido por tu amor Ahora me pides que yo te perdoné, por las traiciones que tú me hiciste Yo ya no quiero estar contigo, porque tú me has hecho tanto daño Yo seré muy feliz sin tu amor, así yo me siento muy tranquila Yo ya no quiero estar contigo, porque tú me has hecho tanto daño Yo seré muy feliz sin tu amor, así yo me siento muy tranquila Sigue, sigue Honorio, Misari, Galarza, Eidos, Amelia, Yesenia, Bexavé, Eddy y Richard Tráeme dos cervezas y una carga, para olvidarme de tu traición Tráeme dos cervezas y una carga, para olvidarme de tu amor Tráeme dos cervezas y una carga, para olvidarme de tu traición Tráeme dos cervezas y una carga, para olvidarme de tu amor Sí o no, Rolando, Barzola, Eidos, Jonathan, Liz, Jr.